Los principales referentes teóricos, ingenieros y profesionales del ámbito de la geostadística se dan cita en la Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universitat Politécnica de València con motivo de la celebración del X Congreso Internacional de Geostadística. Es un congreso que se organiza cada cuatro años coincidiendo con el año olímpico y en ese sentido es un congreso esperado por la comunidad, por esta larga periodicidad que tiene. Es el décimo que se organiza, con lo cual quiere decir que llevamos más de 40 años reuniéndonos, trabajamos en geostadística a lo largo del mundo y la razón por la que hacemos aquí es porque después de tres intentos, hace 12 años que hice la primera solicitud, conseguimos que Valencia fuera elegida como sede para el Congreso Mundial de Geostadística. Organizado por el Grupo de Hidrogeología del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, Geostadística Valencia 2016 abordará la situación actual del sector, los avances obtenidos en los últimos años y las nuevas disciplinas que se han incorporado a esta especialidad científica. La geostadística comenzó en el mundo de la minería, entonces es una parte importante de las ponencias que hay en el Congreso. Después migró a la ingeniería del petróleo y también hay una fracción importante de las presentaciones y después se ha ido aplicando en otras disciplinas, como por ejemplo en la hidrogeología, que es nuestro campo, es donde nosotros tenemos más relevancia. En el tema del medio ambiente, que también tenemos bastantes aplicaciones desde nuestro grupo y después en otros campos más variados, pues como el Big Data o la salud o temas relacionados con el movimiento de personas en ciudades, campos muy variados. Pero el estudio, la gestión e interpretación de los datos espaciales, objeto de la geostadística, también tienen otras aplicaciones que serán presentadas a lo largo del encuentro. Hay un par de ponencias bastante novedosas, interesantes, que se presentarán el día, el miércoles, con ocasión de una sesión especial. Una de ellas tiene que ver con la detección temprana de la predisposición de una persona a tener esclerosis múltiple, analizando con técnicas geostadísticas una resonancia magnética. Y el otro es, en ciudades donde hay una cierta densidad de criminalidad, pues sí que se puede aprovechar la información histórica sobre cómo, dónde se han producido esos crímenes dentro de la ciudad, para poder predecir o poder adivinar dónde se ubican ciertos criminales. O sea, en algunos casos se han utilizado, pues por los departamentos de policía, para ubicar dónde podía estar la persona que había cometido un delito. Por otra parte, Geostats Valencia 2016 rendirá homenaje a Daniel Krigge, pionero en el campo de la geostadística, cuyos trabajos para evaluar recursos mineros fueron formalizados en la década de 1960 por George Matheron. Es la persona que da nombre a la técnica geostadística fundamental, o sea, en la que está basada todos los análisis geostadísticas, que es el crigeado. Entonces, en ese sentido, este era un ingeniero que trabajaba en las minas de oro de Sudáfrica y decidió, bueno, se le ocurrió una forma de analizar las muestras de oro que tenían en la mina que estaban explotando para mejorar la predicción de qué cantidad de reservas, qué cantidad de oro podía haber en la mina. El décimo Congreso Internacional de Geostadística concluirá este viernes 9 de septiembre, tras cinco jornadas de intensos debates. ¡Gracias!